Hola amigos, sean bienvenidos a este canal. Hola, mi querida gente de YouTube. Estamos en un nuevo video. Recuerda, el día de hoy se celebra el Día de la Tierra, 22 de abril. Me presento. Mi nombre es Marcos Jordan Aliasi Aliasi. Actualmente tengo 20 años de edad. Soy de la provincia de Huancané, Departamento de Puno, de mi querido país de Perú. Me gusta estar rodeado de la naturaleza. Me considero una persona con falencias. Pero eso sí, estoy dispuesto con la ayuda de Dios a cambiar y cada día ser mejor. También he comprendido que la vida es solo una. Si es que te digo que vívela, disfrútala y ahora, exprésate. Cumple tus más grandes sueños y metas. El sueño más grande es poder viajar, conocer personas, hacer amigos, conocer lugares. Todo lo que somos es el resultado de nuestros pensamientos. Orgullosamente quechuista. Vivo a orillas del lago navegable más alto del mundo. También conocido como el lago sagrado de los incas. Cada día, al levantarme, puedo volver a nacer y elegir lo que quiero hacer. Siempre elijo que mi corazón, mi cuerpo, mi mente y mi alma, sean una personalidad única entre las demás. Espero que mis acciones estén relacionadas al progreso de mi país. Agradezco a mi padre y a mi madre por todo el apoyo. Agradecería mucho que te suscribas a mi canal. Agradeceğiz a mi padre y a mi madre. Amigo, si quiere que haga algún tipo de contenido en especial, deje en la cajita de comentarios. En estos momentos no tengo idea de que iba a hacer por la pandemia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.